Era el furor de la década de los años 50's, cuando surge una nueva generación de jóvenes cantantes en el mundo, que incursionan en la música de moda y que se convierten en grandes estrellas juveniles del momento. Cada ritmo que aparecía tenía su propio origen e historia, como en el caso del rock and roll, que está plenamente identificado y documentado respecto a su nacimiento, desde el año de 1954 en Estados Unidos. Y precisamente, iniciamos con una mención de forma general, ya que el rock and roll, por su importancia, merece revisión por separado. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Así que en la Unión Americana, con sus estrellas juveniles de los años 50's, como fue el Elvis Presley, Billy Hiley, Larry Williams, Little Richard, Jenny Vincent, Jerry Lee Lewis, Woody Holly, Ray Charles, Eddie Cochran, Chuck Berry y Richie Valens, entre otros, fueron muy importantes en aquella época, ya que todos ellos escribieron grandes páginas musicales en la historia de la música. Argentina y Chile, entre otros países de Europa y América Latina. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y son. Los chicos de entonces estaban ávidos de expresar libremente sus inquietudes, a través de las artes y la música, sin que fueran reprimidos o violentados por sus gobiernos. Fue la última vez que vi, cuando de verdad perdí, ese amor que yo sentí. De los géneros musicales que fueron apareciendo en las distintas geografías del mundo, como el rock, el twist, la balada, el surf, el jet, el country, el jazz, bossanova, bolero, cumbia y el ska, entre otros ritmos, fueron el campo fértil para que la juventud desarrollara su talento. Sueño, sueño contigo, sueño por ti mi amor, te siento, siento en mis sueños. La primera parada del viaje hacia los años 60 es para Estados Unidos y México. Surge la moda de hacer cover, que consistía en hacer la versión al español, copiándola de las originales. Ejemplo de ello, con el cantante Terry Stanford, con el tema Suspicion, retomada por el cantante ex vocalista del grupo mexicano Los Hooligans, Ricardo Roca, bajo el título de Sospechas. Suspicion, tengo de ti, me haces sufrir, ámame más. Siempre que te llamo me dices que te vea mañana, y yo me atormento pensando que hoy a otro verás. Suspicion, tengo de ti, me haces sufrir, ámame más.